¡Vaya aquel chaval está de moda! Por ello los ojos belgas no solo lo siguen dentro del campo de juego. Esta vez Cristian Benavente se lució en las pasarelas e hizo suyo los flashes. Esto se dio durante la noche de gala de moda y deporte organizada por una prestigiosa boutique belga. En el evento las finalistas a Miss Bélgica 2018 tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores del Sporting Charleroi. Además de desfilar con ellos y fue el peruano uno de los más aclamados. La noche fue animada por el famoso DJ Kid Noise y a través de sus redes sociales el chaval compartió el momento que le tocó vivir. Junto a Angéline Florpoix, una de las candidatas favoritas a obtener la corona. Cristian Benavente ya lleva seis goles con su equipo. Fue el mejor jugador de octubre y su nombre es habitual en el once ideal de la fecha. Tiene los argumentos para tentar un boleto al mundial y nos demuestra que en Bélgica ya es toda una celebridad.